Uno, tengo el video de varios abusos policiales. Tengo el video de dos abusos policiales, que ahora les voy a mostrar, y tengo la denuncia de una madre que ha perdido su bebé recién nacido por negligencia médica. Otro más. Otro más. Entonces, por favor, vamos a compartir, porque esto no es fácil de ver, pero esto es lo que hay en Cuba, y por eso es que la gente está a punto de estallar. El estallido está a las puertas, y este es uno de los videos de abuso policial. Vamos a bajar el volumen, porque la persona está desesperada, la persona está grabando. Vamos a escuchar y vamos a ver. Son tremendos abusadores los que son. Y este lo voy a subir para el Facebook. Lo voy a subir para el Facebook con los tremendos abusadores. Mira este. Míralo. Míralo. Míralo que hicieron. Abusador. Dios mío, santo. 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 ¡Eso lo voy a subir para el Facebook! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Son unos abusadores lo que son! ¡Suscríbete! 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 Díganme algo. Y Clotilde, que tú estés aquí defendiendo eso. Que tú estés aquí defendiendo eso. Dice nuestra claridad asignada que la persona se está resistiendo al arresto y el desmayado que le han roto la cara, que está sangrando, que tiene toda la cabeza sangrando, se está resistiendo al arresto también. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Para que tú veas que no importa que te resistas o no te resistas. De todas formas te maltratan, de todas formas te abusan, de todas formas te llevan preso, de todas formas te hacen cosas. Porque ellos están ahí para eso. No están ahí para protegerte, para buscarte si te robaron, para ver si te asaltaron, para ayudarte cuando te violan una hija. Ese no es el trabajo de la policía cubana. El trabajo de la policía cubana es reprimirte, darte golpe y tenerte con la cabeza pegar piso. Literalmente. Te voy a poner la muestra de eso, Clotty, para que tú entiendas, ¿ok? ¿Cuál es la realidad del cubano? Yo quiero que tú entiendas por qué la gente va a salir a cortar cabezas. Porque ya están llevando el punto a la gente, y lo repito, que llevan el punto a la gente de la salvajada, de la animalada. De que ya lo que les queda es virarse para atrás y cortarle la cabeza. Es lo que queda ahí. Y están obligando al cubano que no tiene justicia, que no tiene amparo, que no tiene defensa de ninguna clase. Yo quiero que vayamos a ver este video que está circulando en las redes sociales de hace 11 horas apenas. Y que se ha vuelto viral en las redes, precisamente por el abuso de un policía. Por favor, vamos a compartir para poder llevar este mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Y recuerden que este no es un momento para que haya niños conectados al programa en este momento. ¿Ok? Permítame antes de poner este video que viene patrocinado por Angiólogos USA, nuestros queridos doctores de la Florida, que tienen tres oficinas. Kendall, Hialeah y Cora Gables. ¿Ok? Y que te van a atender tus venas varicosas. Recuerda que esto no es solamente estético, es un problema serio que puede tener otras consecuencias, que puede traer cansancio, pero también puede traer coágulos, etc. Así que llámalos ya. Si tienes seguro, pues probablemente te cubrirá. Y si no tienes seguro, pues te dan tu primera cita gratis, con tu primer ultrasonido gratis, por ser seguidor de Juntas y Revueltas. Así que llámalos al 305-676-7020. Vamos a ir compartiendo, mi gente, porque esto es algo muy fuerte. Clotilde, me gustaría que me respondieras esto, ¿qué te parece? Y no quiero que me hables de la policía de ninguna otra parte del mundo. El hecho de que en otra parte del mundo se cometan injusticias, no justifica que también se cometan en Cuba. ¿Me explico? Yo lo que quiero es que a mis cubanos no se les trate de esta manera. Vamos a compartir, por favor. Yo soy fidelista, comunista, revolucionario. ¿Qué pinda es? Yo soy fidelista, comunista, revolucionario. ¿Qué pinda es? Eso no se danse. Eso no se danse. Eso no se danse. y no lo puedo meter mi madre es abusador yo soy fidel yo soy fidel yo soy fidel, claro que se nota que era fidel yo soy 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 fidel mira 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 eso dios no voy a poner no voy a poner pero es muy abusivo nadie hace nada no pero por qué le están haciendo eso yo estoy grabando todo eso ayy estoy ¡Pero, pero, 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 ¿qué es ese enseñamiento? ¿Pero por qué la violencia? ¡Vamos a poner! ¡Y nosotros muchachos, por tu vida! ¡Pero por lo menos están grabando, pero! ¡Es una persona negra, por supuesto! ¿Te amas? ¡Liu, mira, te propongo algo, Miriam, mis niñas hermosas, pongan los videos grandes. A mí me gustaría verlo de nuevo, ahora apenas tu comentario. Yo quisiera volver a ver el video, quiero volver a ver el video, me gustaría volverlo a ver. Sí, se puede, está muy, muy... ¿Con sonido o sin sonido? Con sonido, como tú quieras. Yo me gustaría escucharlo de nuevo. 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 que ahora vamos a analizar, pero quiero volverlo, volverlo a escuchar. Me encanta ese tema. Perfecto, Leo. No veo. Escuchamos y compartamos, señores, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Qué pinda es esto? No, ustedes son comunistas. Son verdad. Son como pinda. No hablen ni pinda de lo que hay que hablar. Yo soy fidelista, comunista, revolucionario. ¿Qué pinda es esto? Mira, ahí, él parece que es por una conversación. Es por una conversación. El muchacho no ha hecho nada. Dice yo, si soy comunista, ¿y qué? Que venga, que tú estás hablando. Y él le dice, bajito, se oye la voz del muchacho, que le dice, pero es que eso, eso, eso hiere más, y eso es más duro que cualquier piñazo que le dé. Le dice, ¿tú eres fidelista? Me dice, ok, tú eres comunista, pero tú eres fidelista. Y oye lo que el tipo le dice, sí, fidelista. ¿Y qué? No me pinda. No hables ni pinda de lo que hay que hablar. Yo soy fidelista, comunista, revolucionario. ¿Qué pinda es esto? No hables ni pinda de lo que no tienes que hablar. Mira qué libertad de expresión existe. Todo es por algo que ha dicho el muchacho. Cloti, dime algo de esto, mi vida. Mira, se ve además como un niño. Se ve súper jovencito. Ay, no, que va, me va. Me va a dar. Fíjate, cojones, ya tengo miedo. Está echando la fe, me va a dar. O está dando, mira. Ve, ve, ve. Me va a dar algo de hacer. Eso no se dance. Eso no se dance. Eso no se dance. Eso no se dance. ¿Este que está aquí atrás, quién es? Este es el chivado del barrio. porque si no está ahí tan cerca y no le hacen nada y además no dice ni hace nada de todas formas está la teoría de los 15 minutos Ana, que este video lo que dura son 2 minutos y pito 3 minutos casi no hay tiempo suficiente no hay tiempo suficiente y además está heavy la violencia está difícil de que los muchachos salgan del impasse, por lo menos tratan de grabar y grabar bien tratan de grabar, sabes yo sé que es complicado, uno dice Dios mío pero está heavy el cuadro de violencia está heavy y además él empieza a decir creo que es súper ilustrativo esto súper bestial yo soy fidel mientras le da golpe yo soy fidel mientras le da golpe de fuerte además el muchacho que decir que valentía que firmeza y que determinación de que él no se resiste pero se queda clavada como diciendo me vas a tener que cargar en peso es lucha no violenta pura quiero decir es un niño él no tiene nada él no sabe nada él sabe que es un nuevo opositor es un muchacho ahí sentado en la esquina del barrio como hacen todos los muchachos y él lucha no violenta Manuel Fede que le habla bajito y eso lo altera porque ellos saben que ser comunista es una mala palabra que ser yo soy fidel es una asquerosidad y eso lo altera es como cuando alguien cometió un error y tú se lo dices y esa persona se pone mal porque tú eres un ladrón no sé esa acción de la culpabilidad es todo lo que estamos viendo ahí en un cuadro de violencia policial es terreno porque eso que vamos a ver ahora a continuación que lo tira contra el pie se lo mata lo mata y no lo paga y no lo paga y no lo paga muchas veces vamos a aprovechar vamos a ir y llego ahí no lo puedo meter en el padre que qué sea ahí ni madre papá que qué sea abusador eso lo está cogiendo así están como mirando cuando hay uno que dice no me puedo meter en eso otro que no es el que está grabando pero también dicho una cosa dicho la teoría de los 15 minutos dicho absolutamente todo ya el pueblo cubano está en un nivel de madurez querida que esos cuatro sandangones con mucha valentito y gracias por filmar el video pero ustedes mismos van a ser los próximos que los van a coger y los van a meter contra la cabeza y a ustedes a lo mejor no corren con suerte y los matan para que sepan porque se ve que ese muchacho de los muchachos que se reúne con ellos ahí mismo y que lo cogieron con él se ensañaron con él y ya fue el desahogo de la vida infeliz mierdera tarrutas son todos los policías eso ¿entiendes? para desarrollarse con el pobre chiquito ¿viste? porque el amor es que estaba hablando de política en ese momento o sabe Dios qué cuál será el trasfondo de eso ya veremos ojalá ojalá hablar a la víctima y supiera estar detrás de esto pero decirle a los muchachos del barrio porque sé que lo van a ver que ya estamos en un momento que ya no son ya pasó un 11 de julio pasó un 2022 todas las protestas a agosto todas las protestas de noviembre etcétera etcétera me parece que están los cuatro que están ahí porque por lo menos estoy contando cuatro esos mangones como para que no se planten ahí decir hacer eso un abuso por lo menos abucharlo no callarse ahí porque yo y fíjate que tú sabes que yo soy muy de pasar la mano a la gente a la gente pero ya no es momento pero ya no es momento no y tú yo trato de ser lo más justa posible son cuatro varones por tu vida y por tu varón si fueran mujeres no permiten eso no permiten eso por lo menos se tiran a evitar mínimamente exacto exacto que le tienen cortado los testículos que no tienen cojones ya en buen cubano la masculinidad esa fue la mierda en Cuba joder a eso me refiero estoy de acuerdo estoy de acuerdo este momento ya es el momento de intervenir es el momento de estar gracias Alan 29 por ese superchat dice para esos policías recuerden que la década de los 90 que hubo más de 100 policías heridos y muertos cuando la crisis económica no esperen piedad del pueblo cuando tome las calles van a sufrir y ese es un mensaje que es auténtico y que es real cuando tú estás haciendo esto y esos muchachos te encuentran en una revuelta en la calle solo en una esquina tú vas a ver qué te va a pasar son unos abusadores de mierda esbirros de mierda merecen vaya pero es que no tengo palabras me trago me da ahogo de verdad que sí es increíble es muy abusivo el mundo estaría ardiándose esas imágenes por donde aquí en Estados Unidos el nivel de impunidad tan grande con los comunistas es de verdad escandaloso ya Cuba está en un estadio barbárico primitivo anárquico por eso los valores y pelear desde los valores importantes señores por eso hay que ir a una vuelta a la recuperación del patriarcado sí señor de la masculinidad de un hombre digno masculino que sepa defender defenderse defenderlo su defender la familia ¿verdad que sí? viste porque es importante y porque la agenda de izquierda quiere destruir eso por eso hay que volver a la ley y el orden por eso hay que tener división de poderes para que la policía responda a la ciudadanía y a cuidar el orden y no otras cosas no a la dictadura ¿entiendes? como dice Liu siempre hay dos cosas que siempre Liu dice una es los van a llevar contra la pared que el pueblo cubano haya actuado de manera tan digna en el 11 de julio y las y las sucesivas protestas y lo haya hecho tan magistral como si fuera insisto un manual de lucha no violenta James Charles debe estar very very proud de los cubanos no quiere decir que no se pueda que no que no se meta un día en una estación de policía porque las instituciones se van a tomar y se van a tomar porque es el próximo paso y cuidado y cuidado y cuidadito también ustedes se lo seguimos diciendo que no se hayan tomado los barcos para arrancar de aquí para allá estamos a 90 millas nada más papá esto no es china y esto no es tianamente uno puede sacar los tanques así como así y quedarte como con las manos como que no va a pasar nada no mi vida para que lo sepan absolutamente todos va a pasar ellos lo saben ellos lo saben además por eso tratan de contener las cosas y que no pasen las cosas porque ellos saben que cuando pasen no van a poderlo contener no claro si tienen que buscar a los rusos para que para que a veces los ayuden que lo dijeron con sus propias palabras que los comunistas todos lo dicen clarito clarito ellos saben porque tienen que gobernar de esa manera aquí ya lo hemos explicado mil veces es así y por eso mismo que le venden Cuba a los rusos que tampoco ha funcionado porque Putin está en las últimas ahora lo único que tienen es Bonia y Sheshenia Sheshenia sabe Dios que antes está más embarcado que Cuba de hecho estuvo estuvo en Cuba la presidenta o está en Cuba ahora la presidenta de eso eso mismo para los que has quedado hermano ¿verdad? pero la razón por la que le vendías le hiciste la casa comercial a tu querido Yuri como se llama Ivanovich que los chifianos los tabarich le vendiste Cuba ese mismo le vendiste tu Cuba a los tabarich a cambio de que te pusieran que te entrenaran un poco más y te pusieran fuerza porque ustedes mismos dijeron que ustedes no estaban listos para otro estallido social y lo saben y por eso están actuando así con ese nivel de bajeza con un muchachito que tiene diez y pico de años ¿entiendes? por eso están tan alterados porque fíjate que se altera porque él sabe el nivel de malignidad que es representar a ese sistema el nivel de porquería humana que eres señores yo lo digo y ustedes saben que somos unas entusiastas de la psicología y de cómo funciona porque es muy interesante y porque todo se reduce al individuo el individuo es el caso de la nación un conjunto de individuos pero el ser humano tiene formas de actuar y aquí la cabecita lo es todo y yo y lo digo y lo dicen todas las religiones desde siempre todas las pilares filosóficos existe una cosa llamada conciencia que te altera que te está diciendo que tú sabes que tú no sirves para que esto es un rastrojo y tienes que actuar así mientras el muchacho tú lo ves estoico bajito ¿y tú? ¿tú eres fidelista? es acusatorio es un juicio final es un juicio final es un juicio final mira otro muchacho hablando de individuos porque es importante que alcemos la voz siempre por aquellos que son reprimidos este muchacho está preso por realizar una directa en Facebook desde el 6 de marzo del 2023 está desaparecido nadie sabe dónde está nadie se llama Joao Mena y por hacer una directa en Facebook pues lo cogieron lo desaparecieron ni siquiera saben si está preso realmente o no o lo mataron para quitarle el móvil así mismo esos otros temas son los desaparecidos el castrismo es un tema que no se habla mucho en Cuba el chivo de nuestra querida Werlao ahora que seguimos invitando mi amor ven por acá pasa por acá siempre está muy ocupada pero es una gran amiga nuestra una gran amiga de la casa alguien que admiramos muchísimo ha tenido tú sabes el trabajo tratar de documentar estas apariciones pero apenas se ha podido y por eso es tan vergonzoso ver a la izquierda internacional defender a la dictadura por eso es tan vergonzoso ver unas madres de mayo pasar por esa Cuba verdad por encima de las damas de blanco por encima de todos los presos políticos y defender el castrismo hay que joderse verdad porque nuestra dictadura señores ha sido una dictadura bueno es la dictadura más nojera del continente y de verdad que en este en este en este estado ya donde hemos llegado y al nivel de como se puede decir de exposición de su crueldad de su naturaleza y además en todos los sentidos pues quien puede defender algo así yo pienso que ese desamparo yo creo a ver que opinas tú ellos siguen teniendo sus aliados es cierto pero yo creo que es un poquito manosquita porque y quiero volver atrás análisis de meses anteriores que se van ahora manifestando por decirlo así vemos un Pedro sí que está con ellos pero que no ha hecho mucho más vemos un Lula que sí pero es más de hablar que de accionar para que tú me vas a entender y yo creo que por un lado por supuesto que ellos tienen sus propios problemas pero por otro creo que es la moralidad que ya hagas tan 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 la mazamba como nuestro hecho de los sábados hacer miembro del canal que no que casi es indefendible ¿qué opinas tú? Es indefendible mira y además no es que son mala ¿cómo decirte? mala compañía mala han quedado tan mal a todos los niveles que no conviene para nada unirse a ellos a ver no pagan no tienen la credibilidad que solía tener Fidel Castro o el propio Raúl Castro que tenían un historial un pedigree de haber sido los machones de las guerrillas y de haber formado y de haber puesto en el poder a mucha gente también los que han llegado al poder han sido sin la ayuda de ellos que era una deuda que tenía Chávez con Fidel Castro Lula con Fidel Castro de Santos con Fidel Castro ¿me entiendes? es una deuda heredada pero si no hay no hay compromiso no hay nada no hay compromiso no hay nada y no hay relación más débil que el agradecimiento no funciona así las relaciones de poder no es eterno no es eterno aparte de eso que había otra relación que no era de agradecimiento solamente sino de chantaje Fidel Castro tenía una red de espías que estaba continuamente arriba de todos esos personajes que esas redes de espías tienen que estar mermando como mismo está mermando la seguridad del estado como mismo está mermando la policía como mismo está desertando todo el mundo como mismo se está escapando media cuba ahí hay media cuba que también tenemos que entender que sí hay personas que ellos envían personas que ellos quieren reactivar aquí afuera una vez que salen que son seguridad del estado pero hay otras personas que se niegan a continuar activos que rompen con todo eso y que dicen yo no quiero hacer más nada de esto ni policía ni seguridad del estado ni nadie ni contra inteligencia ni inteligencia a mí no me hables más ni me pidas esta información porque no te la voy a dar ok entonces tenemos que entender la situación en la que ellos están en este momento señores lo único que ustedes necesitan es salir a la calle es salir a la calle plantarse en la calle y decir voy a tomar las instituciones vamos a convocar elecciones libres vamos a convocar un plebiscito fuera del poder si ustedes no quieren convocar elecciones no quieren convocar plebiscito no importa ustedes salen a la calle fuera del poder que cuando ellos tengan que ir obligatoriamente hay un grupo de personas que están ready y está Rosa María para allá ready para organizar eso me da igual si te gusta si no te gusta estás ready para organizar la transición ella Orlando Gutiérrez el otro el otro el otro todos están ready más que ready están los recursos está la voluntad política están los partidos listos entonces no tengas miedo no te da más miedo morirte de hambre no te da más miedo que te maten tus hijos miren esto caballero no te da más miedo no te da más miedo no te da más miedo